Este miércoles 6 de diciembre, el pleno de la 65ª legislatura del Congreso local avaló por 38 votos a favor, en lo general y en lo particular, el dictamen mediante el cual se expide la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca. Es una sesión demasiado importante para el Estado de Oaxaca, para los gobernados, para la ciudadanía, porque estamos aprobando lo que es la Ley de Ingresos para el Estado de Oaxaca, que significa de dónde va a recaudar el Estado para que así podamos tener a las 4 de la tarde la aprobación del presupuesto de Egresos. Al respecto, la diputada local Rocío Melchor Vázquez, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, mencionó que como partido político están atentos al cumplimiento y aplicación de los recursos económicos en beneficio de Oaxaca. No podemos estar en contra del desarrollo del Estado de Oaxaca, por eso votamos a favor de manera general en lo particular, pero decirle a la ciudadanía que como grupo parlamentario del PRD vamos a estar vigilantes, que realmente se apliquen los recursos. Melchor Vázquez también dijo que en la Ley de Ingresos que les hicieron llegar no está contemplada la recaudación, sin embargo mencionó que sí habrá recursos en el Estado de Oaxaca, por lo que estarán atentos. Por su parte, el legislador Víctor Raúl Hernández López, integrante de la Comisión Permanente de Presupuestos y Programación, señaló que hay inconsistencias en el presupuesto de Egresos y faltó analizarlo a detalle, por lo que realizaron las observaciones correspondientes. Finalmente, Hernández López señaló que, como oposición responsable, buscan realizar acciones que beneficien a Oaxaca, como lo es la aprobación del presupuesto de Egresos. Hoy vimos la asistencia de 41 diputados, con mayoría calificada, con 28 diputados. Obviamente pasa el paquete económico. Si estuvimos de acuerdo y lo firmamos, fue porque en términos generales nos pareció bien. Obviamente lo que pretendemos es jugar nuestro papel de una oposición responsable, pero también pugnando porque a Oaxaca le vaya bien. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de César García, MBM Noticias.